Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estamos nuevamente reunidos aquí con mi hermano para reaccionar al capítulo número 6 de la serie Five Nights at Scandi High School, que desde el capítulo 5 pues tiene un poquito más de sentido. El único detalle que no nos parece mucho es que la voz está muy baja alguna, muy bajito, muy bajito, entonces nos cuesta un poquito entender qué están diciendo. Pero bueno, de lo demás parece que va tomando un buen rumbo por el momento, así que pues vamos a reaccionar ahora mismo al capítulo número 6 que se llama Sally O'Cupcake. Vamos a ver a quién se deciden a unir a la banda de los trónicos. Pues yo decido que la chica de pelo amarillo. La chica de pelo amarillo. Listo, ya está, lo dije. Lo siento mucho, pero ya me he tomado la decisión. Nos vemos, te cuidas y hasta la próxima. Pero oye, ¿quién te crees tú para...? En tu cara. No te sientas mal por aquella chica, pero... No te sientas mal, es una stalker. Candy, dijiste que sabes tocar la batería, así que te hemos conseguido una. También te hemos conseguido una guitarra, Chester. Espero y les guste. Mira esa batería. Uy, chica, es última generación, papá. Hey, ¿Cupcake, no? Sí. ¿Y tú qué sabes hacer? Eh, yo sé cantar. ¿Tenemos dos cantantes? ¿Dos cantantes? Si quieren, puedo tocar otro instrumento. ¿Te importaría demostrarnos? Así sabemos cómo cantas, digo. ¿Conmigo fue así? Claro. A ver, ¿la canción? Uy, no tiene ojo. Suena de algo. Suena de algo esa canción. Tiene la mitad el pelo rosado y la otra mitad amarillo. No le quisieron hacer ojos ahí. Uy, ya se lo ahorraron. Ah, tiene ritmo. Te vas caminando justo en frente de mí y no puedo reaccionar en mí. Este quizás sea el adiós o el mar. Me suena esta canción de algo. ¿Pero de qué? A mí también me suena y no entiendo ya. Se le murió un familia. Pobrecito, le murió a un familia. O por lo menos está muy enfermo porque no parece que él muriera. No creo que se le está dando la noticia de que él murió. Tal vez es la hermana. ¿Qué suena esta canción? El dibujo ha muriado un montón. El dibujo ya no se parece. O por lo menos está... O por lo menos está bien. O por lo menos se ve muerda. O la mamá o qué. O la hermana. Uy, mira. Se acabó. Un accidente. Típico. A los personajes de Rellano limpiador se encara. ¡Ay! ¡Qué lindo esta canción! ¡Va que suena! ¡Sí, demasiado! Seguramente en alguna serie la he visto, pero... Pero en cual serie? La noche ya me ha preparado y nunca podré salir Me quedaré aquí Ahora quedas muy lejos de aquí Yo poco me olvidaré La noche se desvanecerá junto con tus recuerdos No lloraré, no lloraré, pero antes te puedo decir Que no te vayas No lloraré, no lloraré, pero antes te puedo decir Que no te vayas Bueno, que es la hermana No, no se me ocurre porque la mamá salió ahí Está bien el papá también Ok, me encantó la canción ¿Por qué lloras? ¿Pasa algo? No, estoy bien ¡Ey! ¡No van a creer lo que está pasando allá afuera! No sé quién es ¿Qué está pasando afuera? Acabando lo que está pasando afuera la escuela Que pasa lo que pasa a los huevos de esponja Que hay un perro parlante No está la melodía que ha puesto ahorita Terminamos el capítulo 6 Seguramente este fue el capítulo 6 de Five Nights at Scandi High School Espero que les haya gustado mucho Nosotros, bueno, por lo menos personalmente a mí me ha gustado muchísimo la canción Me sonaba un montón, pero no sé No sé de qué serie, creo que era de un anime Si ustedes la conocen, pueden dejarlo en los comentarios Si comenten, nos comenten lo que quiere esa canción Quiere tener esa canción Para ponerla de tono de llamada De tono de llamada en mi teléfono Sí, sí, sí De tono de llamada De todo modo nadie me llama así que no va a sonar nunca Si no tengo problema Pero bueno Así que pues nosotros nos despedimos por ahora Y nos vamos a ver en la siguiente videoreacción Hasta pronto